Gracias a la reforma energética, por primera vez, comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias. Te encanta quedar bien con los putos videos. Todos quieren grabar, pendejo. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. ¿Cómo se dice vete a la verga en inglés? Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. ¡Sáquate chico a tu madre con tus videos! Les deseo que 2015 sea un muy buen año, pleno de salud, loco.